En el marco del paro nacional, el 20 de julio salimos a las calles a conmemorar esa independencia que necesitamos urgentemente. Las organizaciones sociales y los trabajadores acudimos al Parque Camilo Torres a una gran asamblea popular, la cual resultó dando un balance positivo de todas las asambleas que hemos estado realizando, el Comité de Paro y las diferentes organizaciones pertenecientes al Comité por todas las comunas de Barranca Bermeja. Ahora bien, ¿qué viene? La continuidad del paro nacional indefinido. Invitamos a todas las organizaciones, a los trabajadores a unirse a esta gran gesta de paro nacional. El paro aún no termina, el paro se mantiene porque el Gobierno Nacional no ha escuchado al Comité Nacional de Paro y ha estado jugando con estas iniciativas de las y los trabajadores. En cierta manera, entonces, invitamos a todos los pobladores colombianos a que salgamos a las calles, a que salgamos a las asambleas, a que salgamos al mitin, al debate y a seguir diciendo no a las reformas del Gobierno de Iván Duque. ¿Qué es la reforma del gobierno de Iván Duque?